Hoy es buen día para ser un increíble padre, ¿dónde está mi hijo? Hijo ¡Niam, niam, 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 recién despertando! ¡Hijo! Vamos a ver qué me tiene de desayunar Hoy vamos a tener un día de padre, hijo ¿Dónde estás? Oye, pero ni siquiera me reconoces, pasaste por encima, niño ¡Hijo, dónde está? ¡Acá estás! ¡Hola, hijo! ¡Absórbete! Soy tan buen padre que tiré desde aquí hasta el primer piso, mi hijo ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Oye, no, ¿qué te pasa? 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 Qué divertido es aspirar a mi hijo Tranquilo, ay, basta, basta ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Ay, rompí mi ca... ¡Ay, rompí! ¡Ay! Escúchame, hijo ¡Papi! Hoy mamá no está Y como mamá no está ¡Vamos a tener un día de padre-hijo! ¡No! ¡¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Crisos! ¡Chai! Oye, no quiero tener un día de padre-hijo si piensas tratarme de esa manera ¡Ya! ¡Se te acabó la batería! ¡Ya! Toma, toma eso Toma eso ¿Por qué no quieres pasar un día conmigo? ¿Qué te he hecho? ¡No! ¡Por eso me voy volando! ¡Chao! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Te perdí de vista! ¡Hijo! ¿Tú crees? ¿Quién estás ahí en el aire? ¡Hijo! ¡Ha evolucionado! ¡Dios! 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 ¡Porque yo soy más fuerte que tú! Toma, tonto ¡Hijo, por favor! ¡Pasa! ¡Dios! Pasa, mira, bañate con esto y juntas ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Hijo! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Pero no puedo! ¡Cómete! ¡Ay! ¡No! ¡Parece que lo hiciste! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡No! Para que te laves esa boquita, ya está ¡Ey, toma! ¡Es cierto! Tu mamá dijo que te dejé esto de comer ¡Tóma! ¡No! ¡Estoy intoxicado! ¡Estoy intoxicado! ¡Tráguelo, hijo! ¡Tráguelo! 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 ¡Ya está! ¡Tú tranquilo! ¡Todo bien! ¡Oye, no me puedo parar! ¡¿Qué me pasa? ¡Me siento mi cuerpo inútil! ¡Toma, papá! ¡Que no hables también! Todo bien, hijo Trágate eso ¿Qué pasa, hijo? Está todo bien, hijo ¿Qué pasa, hijo? Revive, por favor Voy a llamar Voy a llamar a cuidados intensivos de bebés Para que te denuncien Tú no eres tu padre ¿Por qué? Yo te estoy cuidando bien Tómate eso Suéltame Tómate eso, hijo El otro me acabo de acordar que era el cloro Mira, te ayudo Oye, papi, ¿puedes saltarme un banano? A mitad de un banano ¿Cómo te saltó un banano? Tíralo, lánzalo Ahí está Vámonos Me voy, pa' casa Pa' casa, chaval Pa' casa, chaval ¿Hijo? Hijo, ¿dónde estás? Papi Hijo ¿Dónde estás, papi? Sal de ahí, por favor, hijo ¿Dónde estás? ¿Dónde te fui? Papi ¿Dónde te has ido? ¡Ay! Acabo de encontrar un arma superpoderosa ¿Cuál arma encontraste? A ver Toma, toma, toma ¿Tú crees que eso me hace daño? Mira lo que tengo en mis manos ¿Qué tienes en tus manos? ¡Momento! ¡Latinoamérica! ¡No! Hijo, me estás matando Hijo, me estás matando ¡Hijo, me mataste! ¡Ya! ¡No, pero espérate! ¡Ahí estás! ¡Hasta que yo te... ¡No me ibas a levantar nunca más! Yo te debo maltratar, hijo Tú no a mí ¡Toma esto! ¿Para qué dejas hablar? Ahí está ¡No, me mataste otra vez! ¡Hijo! ¡Ven! Te tengo una sorpresa Una galletita ¡Ven! ¡Ven para ti! ¡Oye! ¡Quítate eso! ¿Tú no estás escuchando Spotify? Ahí está ¡Quítate eso! ¿Spotify yo? ¡No! ¡No! ¿Segura? ¿Segura? ¿Por qué? ¿Tú sí? No, porque es que Algo me dice que estás escuchando Spotify ¿Te juro? Dice escuchando Spotify Y mira, la canción que estás escuchando Es El Señor de los Cielos, Anil Camacho ¿Qué es eso? Es que dijo, escúchame Tu padre tiene una amiga Y esa amiga Es a la que le presté por un momento Mi foto Y esa amiga es de México Entonces Tiene tendencia a eso Esa es música No te preocupes Créeme que en mi oído No está el Señor de los Cielos En mí Bueno, perfecto Muchas gracias por avisarme Ay, bueno, bueno Mira, hijo Te quiero dar esto No, esto no era ¿Eso es una caja de hot dogs? Sí, cómetela Toda ¡Estoy como Hulk! Pero ahora cómete eso ¡No! ¡Suelte el cuchillo! ¿Qué te pasa, loco? ¡Suelte el cuchillo! Necesito fruta Pero que ya rata Ya te di fruta A ver Si es cierto, hijo Tenemos que llevarte ¿Qué es esto? ¡Papi! ¿Qué chorizos estás haciendo? ¡Oh! ¡Hijo! ¡Hijo me voy! ¿Qué chorizos? ¡Papi! ¡Qué chorizos estás haciendo fruta? ¡Ay! ¡Papi! ¿Qué te pasa? ¿Qué te fumaste, papi? ¡Era un papi! ¡Ah, papi! ¡Hijo, ven para acá! ¡Oye, mira dónde estoy colgado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que te tengo que llevar a bañar! ¡Estás muy sucio! ¿Cómo te agarro? ¡No, no, no! ¡Oye, papi! ¡Yo puedo! ¡Pérame que quiero usar ese vape! ¡Yo también! ¡No! ¡Cuidado, chagones! ¡No te vayas a morir, por favor, hijo! ¡Me lo comí! ¡No, no se lo comas! ¡No, me lo comí! ¡Una fruta! ¡Necesito comida! ¡Necesito comida! ¡Una píldora! ¡Es una píldora! ¡Esto te va a ayudar! ¡Ah! ¡Me caí, hijo! ¡Perdón! ¡Cómote! ¡Cómote! ¡Glu, glú, 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 glú! ¡Dios! Esas píldoras te van a ayudar! ¡Ya está, hijo! Otra píldora! Oye, acá hay un perrito caliente. ¿Me lo puedo comer? No, hijo, te va a hacer mal ¡No! ¡Quiero comérmelo! ¡No! ¡No lo voy a comer! ¡No! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ay, hamburguesa! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡No, hijo, espérate que te tengo que llevar al bar... ¡Me diste un pollo crudo! ¡Perdón! ¡No hay más frutas, hijo! ¡Acá hay frutas! ¡Ay, ven aquí! Ven aquí, te tengo que salvar Que ya estás como Hulk ¡Oye! Toma ¡Oye, me voy a morir, ah! No, ya está ¡Oye, papi! ¡Oye, papi, me voy a morir, papi! ¡No, no, 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 no! ¡Papi, papi, papi, papi va a morir! ¡No te buena, no te buena! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi me va a morir! ¡Papi, papi, papi, papi me muero! ¡Papi, papi! ¡Ahorita se da me tiro menos! ¡El que se va a morir soy yo! ¡Escúchame! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De esta fruta? Porque ya no tengo vida de tanto estar haciendo tus tonterías ¡Venga acá! ¡Pero tú, ¿para qué vida? Si tú tienes vida infinita, niña rata ¿A dónde me quieres llevar? No, tu padre no tiene vida infinita ¡Ay! ¡No me empujes! ¡Ven acá! ¿Javier? Te quiero llevar a... ¡Espérate, por favor! ¡Pero, hijo! ¡Tengo el poder sobre ti! ¡Tengo el poder sobre ti! Hijo, me metiste abajo de todo Ven Vamos a llevarte aquí ¿Cómo salto acá adentro? Explica, ahí está Ahí está, ¿cómo te sueles? Bueno, bueno No hay necesidad que me sueltes ¡Voy a bañarme! Pero escúchame Agua caliente, por favor, ¿ok? Calientita Ahí está ¿Qué te parece? ¡Uy, no, no! ¿Terminamos eso? ¡Uf! Listo Perfecto Ya está ¿Quieres ir a hacer popo también? Ven ¡Uy! ¡De lo que me salvaste! Toma, popo ¡No! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Pico el agua! ¡Pero cómo hago tu cobro! ¡Ay, Dios mío! Este muchachote Oye Grupo arriesgado El mes de las madres El álbum se llama ¿Qué fue? ¿Por qué estás...? Ven, centenario, ahorita estás escuchando Los tucanes de Tijuana ¡Uy! Ven Vamos a hacer que te... Que hagas pipí ¿Cómo te lanzo ahí? ¿Qué quieres que haga pipí? ¿De aquí? Pues no sé ¿Cómo te lanzo ahí? ¡No! ¡No, casi, moreta! ¡Ay! A ver, te ayudo Ahí está Sube, sube No, ya, tete, tete Yo solo lo hago Yo solo lo hago Porque soy autosuficiente, niña rata Ok Yo abro los cajones ¿Y tú por aquí estás abriendo los cajones? No me preguntas ¿Para qué? Mira Pero, hijo ¿Vas a subir o no? No sé ¿Qué chucha estás haciendo, moreta? Sube, sube El rindodoro Moreta, ya no puedo subir ¿Por qué? No, vos Sí puedes Sube Espérate que estoy intentando Hacer un tipo de puente Pero no me sale ¡Hola, moreta! ¡Qué choré! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, mi, 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 hijo! Parece que nunca vas a poder subir ¡Ah, moreta! ¡Esta es pesta! Mira el salto que voy a hacer Mira el salto de efecto que voy a hacer, moreta El salto increíble Tú puedes ¡Oh! ¡Te lo hice! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te lo puse! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué es eso? ¿Una llave, no? ¡Esta es una llave, moreta! A ver ¿Y ahora qué hace esa llave? Intenta vaciar ¿No? Ah, como que no hay agua, ¿no? Como que cierro el agua Sí, se corta el paso de agua, moreta Mira, hija, le... ¡Ah! Necesito que te subas, hijo, por favor ¡Ya! ¡Lo hiciste! ¡Lo hizo! ¡Ah! ¿Hijo? ¡Morita! ¿Qué te pasa, morita? ¡Morita! ¡Hijo, tienes que entrar! ¡Hijo, tienes que entrar! Oye, morita ¡Metete ahí! ¡Metete ahí! ¡Jalo el lindodoro! ¡Jalo el lindodoro! ¡Morita! ¡Vamos, hijo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahora sí, morita! ¡Estoy aquí dentro! ¡Morita! ¡No! ¡No! ¡No, morita! ¡No, morita! ¡No!